Acapulco, Guerrero, con todos los detalles sobre esta cobertura 360 grados del sensible fallecimiento de don Andrés García. En estos momentos, nos estamos enlazando, ya lo vemos aquí a Gustavo. Gustavo, tienes toda la crónica del último adiós. ¿Cómo ha sido desde ayer que nos despedimos hasta ahora, Gus? Exactamente. Adis, muy buenas tardes. Erika, muy buenas tardes. Y Lalo, muy buenas tardes, así como a todo el auditorio de Imagen Televisión. Ayer a las 5.30 de la tarde que nos despedimos, hasta el día de hoy, bueno, no traigo el reloj, pero son las 3 de la tarde con 2 minutos, han ocurrido cosas. Y esta es la narración, esta es la crónica, estas son las imágenes. ¿Les parece si los dejo con ellas? Claro que sí, Gus, por favor. Gracias. Enfermedad incurable y que va degradando su salud, pues ya sabíamos que era un momento que iba a ser inevitable. O sea, pero uno nunca, por más uno que está preparado, no lo espera, no lo quiere, pero pues de cierta manera sí sabíamos que iba a pasar inevitablemente. Al final le cuentas la sangre, pues naces con eso, no lo escoges. Y al final, pues él es mi padre para mí, el padre desde que yo fui muy joven, desde que estudiaba, y pues eso llega a ser a veces más fuerte que la sangre. Al final el amor entre él y yo fue muy privado, fue muy único, mi padre, fue mi maestro, mi cómplice, mi amigo, mi todo. Es una tristeza que nuestro querido Andrés García ya se haya despedido de este mundo. A mí me duele mucho porque lo quiero mucho, conviví con él en muchas películas, siempre fue una persona maravillosa conmigo, siempre me apoyó en todo. Entonces duele mucho que una persona se despida de este mundo y al mismo tiempo, por todo lo que dicen, va a estar descansando en paz. Porque parece que ya estaba muy malito, estaba sufriendo y entonces dice uno, bueno, descansa en paz, que Diosito te recoja en su santa gloria. Y ya ahora sí, pásatela descansando para la eternidad. Un sepelio público donde sus seguidores tuvieron la oportunidad de ser parte de esta despedida. Dos treinta de la tarde, Leonardo García, en compañía de su madre Sandy y Vale, arribaron a la propiedad. A pesar del distanciamiento, la muerte los volvió a unir desde otro plano. El último año, él ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que ya él ya se quería ir. ¿Cómo estás? Hace unos días te dijo el señor Andrés García que quería reunirse contigo. ¿Lo viste? ¿Pudiste hablar con él, amigo? Es que ya no podía hablar él, ya no podía él hablar, pero le mandé dar unos mensajes y se los dieron. ¿Para qué puedo decirte? 55 años de amor y sí, estoy destrozada, pero tiene que estar con Dios ya. Tu hijo Andrés no viene, ¿verdad? Andresito. Están faltando a venir mañana. Uno de los momentos más emotivos, ver a Leonardo junto a su padre, Andrés Junior y Andrea García en los ausentes de este último adiós. En punto de las tres de la tarde, se le rindió una misa de cuerpo presente oficiada por el sacerdote Benjamín Carrillo. Al término de esa ceremonia eucarística, Leo abandonó el lugar. Descanse en paz, Andrés García. Compañeros, pues aquí está la crónica de todo lo que aconteció el día de ayer sobre el lamentable fallecimiento del señor Andrés García. El día de hoy continúan las actividades sobre este lamentable deceso. En unos minutos más el cuerpo será llevado a El Paraíso 1, lugar y en la playa donde Andrés García quería despedirse de forma íntima con sus amigos y familiares. Entonces, previo a eso, va a haber algunas escalas, van a acudir a dos restaurantes en donde normalmente Andrés García iba a comer. Posteriormente se van a la Casa de la Laguna y finalizan en El Paraíso 1, donde, como ya lo repetía, en una forma íntima van a despedirse de Andrés García, donde justo él quería estar. Es una cobertura 360 en donde hemos estado a lo largo de estas horas, a lo largo del día de ayer, al día de hoy, en este deceso en donde de verdad teníamos que hacerle un homenaje, justo como él quería. Con mucha algarabía, con mucha fiesta, despedimos a este primer actor, Andrés García. Por supuesto, vamos a continuar en esta cobertura y les tenemos toda la información muy al estilo de primera mano. Mientras tanto, regresamos con ustedes al estudio. Andrés García lo había dicho, quería una fiesta, quería un motivo de felicidad, de alegría y vaya que eso fue una que me subo pozole, siempre muy atendida a la prensa, todos los dolientes que participaron. Y abierto al público, ¿no? Sí, abierto al público. La misma Margarita compartía la dirección, decía que las puertas estaban abiertas, entendiendo, como lo decíamos desde el día de ayer, Gustavo, que pues él, Andrés García, fue alguien entregado a la prensa y obviamente al público. Exactamente. Andrés García sabía dónde estaba parado, sabía que se debía al público y ha muerto el actor, la estrella y está naciendo la leyenda. Andrés García de cara al inicio de su bioserie, que habrá una convocatoria, como ayer lo decía la productora, pública, para conocer el actor que sonríe. Y en el momento en que García sonreía, se abrían las puertas de cualquier lugar, así la más cerrada, la más atrancada, con esa sonrisa la abría. Por eso no quiso a William Levy, tampoco quiso a su hijo Leonardo García. Lo estuvimos acompañando, fue una cobertura de imagen televisión de primera mano de mi compañera Mariana Cepeda, de Miguel Nava, en la cámara. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Regreso cámaras, micrófonos a la Ciudad de México y bueno, se nos fue un grande, que no sé si esté, repito, en el cielo, pero de que está de mal humor, de mal carácter y muy guapo. Ese es un hecho. No duda. Gracias, regreso a México. Gracias, felicidades por esta cobertura, Gustavo, aunque difícil, pero muy buena. Gracias. Así es. Gracias, Gus, pues todos reconociendo el trabajo y la vida de don Andrés García, ellos en Acapulco, nosotros desde aquí, desde México, y el público desde su casa, obviamente recordando esos momentos del gran actor don Andrés García.